por cierto ya somos 91 mil suscriptores casi para 92 mil en el canal de reacciones casi estamos 91 mil 600 y es pronto vamos a llegar a los 200 millones de acá me encanta este meme es súper bonito 500 juré que tenía más no tenía como mil likes en fin déjame a repollo horneado a pasar una noche de reacciones penchonchas vienes otra vez no sé qué tiene esta gata que le encanta comer pelo con garritas que casi no tiene hola chicos hola chicas como están un blanchín con som blanchín camps bienvenido bienvenidas barbies girls como están como están en este penchoncho día todo rechoncho a ver a ver déjame terminando de colocar las cosas listo hola ángela hola redrix animanators calles polpoya fec target coffee mister atom anderson rizlas ovejas 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 germán coito random doctor yk oyar su gracias oyar su bol bienvenido box robot en shadow ya ya mogus diego bis atoming andrew firestormico como están zz zeta zeta reo reoix cura cabi derriter huevos perro andain number cuarentan jun no como están como están el bigotes black back cat walgoe erico atl jex vida emisero rené paisen y los demás como en están penchonchón sin penchonchas qué transita por sus pancinta voy a colocar música de twice porque todo el mundo sabe que tú es de edad leo ya te votó wosu estuvimos fuera durante 20 segundos y luego regresamos no se preocupen resulta que las chicas de wosu le encanta la mayonesa hola perito los tiranidos ganaron ogram así que ya estamos jodidos de nuevo si me estoy poniendo al día con ese tema de con esa parte en warhammer cuarenta mil está bastante guapo la nueva miniatura de los tiranidos es absurdamente épica dios acabo iniciar directo y de quito me está llamando la fac ok segundo apoya colvo hola hola chicos leo vamos al vídeo de 30 detalles solucionante de john wick de jota woolen podemos ver eso al final nunca hiciste un oficio de los orcos si estamos viendo ese tipo de cosas queremos volver a hablar de temas en específicos y hacer cosas más simples leo busca argonianon vs daedras qué cosa lo de nuestro queridísimo skyrim lo veremos después no pasa nada chicos por favor esto Godzilla monster apocalypse apoya con voto de nuestros amigos generación y los ceslan en tu voto ya son los ceslan no hola soy touka bienvenido se quiere jota woolen tengo más ganas de verlo de se quiere jota woolen aunque nuestro amigo mexican lópez ha subido un nuevo vídeo llamado en los cruz secretos de google maps lo subió hace 6 horas y tengo un montón de ganas de verlo lo vemos le damos le damos dejaremos el de sekiro de jota woolen para después no pasa nada ok pum lo voy a poner ahí en pausa ok si le damos le damos leo arquitecto analiza doom pero yo no sé arquitectura que si debe tener debe tener este debe tener opiniones muy importantes interesantes pero yo no sé yo no sé nada de arquitectura joño soy un perrito en una tacita ¿tú crees que tengo algún tipo de estudio universitario? ya nos quedó claro que no exacto tuve suerte de terminar la secundaria así que sí no creo que voy a poder entender mucho lo que va a decir el hombre leo leo ¿eres alfarius? hoy no debería ver primarcas ex cuarteto de nos parte 2 lleva semanas diciéndome que vea eso cuando lo vimos hace meses de hecho no es universitario leo para cuando una pelea de don guido base no está listo no wow 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 don pixel ¿cómo estás? girl flader a gustazo pechoncho consulta seria ¿qué es el qué mejor para ir a ver barbie? ¿con saco rosa o camisa rosa? camisa rosa nosotros ya nos hemos pedido nuestra camiseta rosa saco rosa también porque hace frío yes ok complemento saco rosa si es que si es que está haciendo frío y es normal porque pues estamos en invierno pero ahí va pero no puede ser cualquier tono de rosa tiene que ser rosa barbie tiene que ser rosa barbie recuerden que barbie tiene su propio color ahí va ya tenemos nuestras entradas si es verdad lo hemos reservado vamos a estar allí el día de estreno y después nos vamos a ver directamente open high diré este si eso vamos a ponernos una camiseta negra abajo exacto la camiseta de barbie arriba salimos de allí nos quitamos de este y nos ponemos una camiseta negra una que diga Hiroshima y la otra Agasaki Agasaki nos cancelan en 27 segundos ok si ya fue banía de Japón ya fue banía de Japón voy a poner esto para ver si se escucha bien ustedes me dicen si se escucha bien oye perrito con el pito de fuera ya estás por llegar te mandamos por el hielo hace como media hora ok se escucha bien verdad perfecto ok vamos a ver esto vamos a ver esto bienvenidos chicos y chicas ok esto es el oscuro secreto de google maps map friends de nuestro amigo mexican lópez el gato está intentando colgarse de la cortina ya voy ya voy vamos a darle comenzamos con un perrito con un pichito de ferrita el labial che todo bien leo si hoy vamos a comer un nuevo restaurante que parecía como si estuviéramos en un episodio de pataclón o un este es un episodio de relleno de flore de mexican lópez es un episodio de relleno es un capítulo en la playa es este un bueno ahí está es muy terrorífico muy ahora si me disculpan voy a contar el dinero así videotransacción exacto 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 es como cuando los de bleach paran la pelea para decir que se van de vacaciones exactamente lo mismo que odiaba cuando hacían eso por cierto ¿quieres helado o palomitos? ¿panglomitos? bueno no helando ¿seguro? si quiero un palomitos Dax no pudo resistirse Dax gracias por estar aquí muchas gracias episodio de relleno relevante para la trama bueno bueno todo mal con PETA ¿quién es PETA? PETA a ver este es un video de tres líneas PETA es una organización de defensa para no gente que protesta a favor de los derechos de los animales para evitar que se experimente con ellos que se los come etc 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 normalmente una causa justa y noble pero estos tipos son unos absolutos imbéciles se llaman PETA que suena pete si hacete un pete pibe ok me ha dado curiosidad vamos a ver esto se llama todo mal con PETA de nuestro amigo tres líneas para los que no sepan una vez más PETA es una una organización la cual lucha a favor de los derechos de los animales no solamente en contra de la experimentación en contra de ellos sino también su consumo y son muy posiblemente una de las organizaciones más estúpidas que pueden llegar a existir sobre la tierra lo digo completamente en serio leo hoy entendí tu dolor casi le digo perro a una niña últimamente no se habla mucho de PETA no es porque hayan dejado de hacer tonterías es porque se les castiga no dándoles lo que más desean atención buen video muy buen video muy 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 buen video por parte de Triline y era hora que alguien hablara de esos imbéciles bueno se ha hecho a varios muchos videos antes ok pues me ha encantado me ha encantado este video absoluto 10 de 10 fascinado con el contenido top 10 mejores hentai bien uff ese cual jajaja jajaja pues venga esta hora 5 peores amigas de la animación miremos cronología de la saga de Elder Scroll no es un video muy largo es un video muy muy largo quiero ver algo de J. Gulen ahora para ir pasando el mal sabor de boca de lo que acabamos de ver ya lo hicimos ya lo hicimos hace tiempo además el chongo presenta hablemos de la inteligencia artificial John Wick algo de sus traedras espera ahí va leo malales canon después hablamos podemos ver este video de juego de terror asignar es un homenaje al terror de los 90 mejor continuación de estupidez del 2017 what el como presenta hablemos de inteligencia artificial John Wick John Wick John Wick ok ok veamos el de John Wick aunque son 27 minutos bueno comencemos con Jockwing 1 supongo ok esto es 30 curiosidades flipantes de John Wick 1 de nuestro amigo J.Wolem vamos a darle me encanta John Wick es una de las mejores películas de acción que ha salido de los últimos años la 1 es la 1 es brutalmente buena increíblemente buena la 2 está bien solo dice 380 palabras en John Wick 4 que hay detrás de la muerte no lo sé solo sé que quienes se quedarán atrás nos van a extrañar pero únete al canal como miembro para aparecer en los créditos de cada vídeo con el gas de fondo y tremendo musicote como han hecho todos estos panas pero me encantó el vídeo perdón si no he hablado mucho chicos pero es que estaba muy consumido por el mismo realmente no tenía mucho que agregar tampoco no me sabía tantas curiosidades de John Wick así que lo he gozado con ustedes delicioso me relamo así que eso eso y venga yo lo voy a dejar por aquí esta noche vamos a descansar somos 1800 personas wow what the fuck ¿qué? ¿qué? Leo Sicano entrara como actor para el universo cinematográfico de WW40 Kelvin ¿qué personaje le quedaría bien? ok chicos ¿quieren ver una película de Barbie mañana? ya que pronto se va a estrenar la película ¿quieren ver Barbie? ¿qué película se ve en YouTube? Escuela de Princesas porque las trajeron ok ¿quieren ver Barbie Escuela de Princesas mañana? Giro vete me quiere por X50 Dani De Vito Adam Sandler Terry Cruz y Kian son mi cuarteto de personas de Hollywood que valen la pena sin importar sus pelis bien gracias muchas gracias me quiere por X50 me acordé de esto si no lo conocías es para agarrárselos es gotito 1800 perros miren miren quizás ahora wow no esperaba tanta gente ni siquiera sé por qué somos tanta gente es increíble muchísimas gracias chicos y chicas muchísimas 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 gracias son espectaculares 1900 cornez 9 me quiere por X50 hace mucho vi una teoría de broma sobre que Keanu Reeves era un vampiro inmortal ya que había muchas personas en la historia increíblemente parecidas a él eso no te recuerda a cierta persona dorada eso es de está sacando de la trama de trabajo incógnito joder pues venga hay alguna de mis hermanas de Ogosu que estén en línea para hacerle right inside job trabajo incógnito incógnito no hay ninguna hermana verdad que llegue a 2000 hubiera sido bonito si hubiéramos llegado a 2000 personas esta noche pero ya tenemos que irnos tardes si tenemos que ver tengo que ir a la cama si hoy estamos con un montón de sueño y no se por qué Marcelo guión bajo C79001 me quiere por X50 es sábado perrito aún así aún así venga venga ok voy a hacerle right a a voy a hacerle right a Darko voy a hacer no a un viejo amigo voy a hacerle right a un viejo amigo me lo saludan va a quedarse W te dice a quien reiremos ok y gracias por estar con nosotros J.Woolen cada vez está respondiendo más a mi pregunta ojalá ojalá algún día J.Woolen se anime a estar con nosotros en un domingo de penchonchos en tacita si sería muy cool poder contar con J.Woolen para ese entonces va a empezar a jugar Fear and Hunger así que si lo hace espérenme en esos directos eh por ahora adiós chicos y chicas muchísimas gracias por estar aquí espero verlos igualmente no sé si mañana voy a hacer directo eh ok pues mañana hacemos directo así que espero verlos aquí espero que podamos llegar a 2K ha sido increíble ha sido mágico muchísimas gracias bye bye chicos y chicas bye 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 el kaiser 500 el kaiser 500 gracias no sé si no 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 nada